Soberbia, aparición, lujuria, ira, cura, envidia, pereza Si ya no voy a ir al cielo, mereció la pena por esos momentos que pasé contigo Fui soberbio al pensar que podríamos ser más que simplemente amigos Y la envidia me corroe cuando otro te acaricia, te quiero solo pa' mí pero eso es avaricia Y la ira me envenena cuando otro te mira, si digo que no te extraño no son más que mentiras Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Me da pereza la vida, desde que te fuiste Ya casi no duermo, ya casi no vivo La lujuria me arrebata, me acalora al recordarte Ternulita conmigo Y la envidia me corroe cuando otro te acaricia Te quiero solo pa' mí pero eso es avaricia Y la ira me envenena cuando otro te mira, si digo que no es mentira Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete fueron las noches que pequé Y asumo el castigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura Tu amor me tiene enfermo y eso no se cura Siete son los pecados que yo cometí contigo Siete son los pecados que yo cometí contigo La gula me delata y es culpa de tu dulzura